El Espantapájaros Pero sí era muy solitario. Se pasaba los días y las noches solo, sin hablar con nadie. Lo único que podía hacer era mirar los pájaros. Cada vez que pasaban, el Espantapájaros les saludaba. Pero ellos nunca le respondían. Se iban volando, como si tuviesen miedo. Un día, el Espantapájaros hizo algo que estaba prohibido. Le ofreció unas semillas a un pájaro. Pero aún así, el pájaro no quiso saber nada. El Espantapájaros se preguntaba por qué nadie quería ser su amigo. Así pasó el tiempo. Hasta que una noche fría... Un cuervo ciego cayó a sus pies. El cuervo estaba tiritando y muerto de hambre. Espantapájaros decidió que cuidaría de él. Tras varios días, el cuervo ciego mejoró. El Espantapájaros le contó cómo le había envuelto en su bufanda y cómo le había dado semillas para comer. Antes de despedirse, el Espantapájaros preguntó que por qué los pájaros nunca querían hacerse amigo de los Espantapájaros. Y el cuervo explicó que el trabajo de los Espantapájaros era asustar a los pobres pájaros. Eran unos seres malos y despreciables. Unos monstruos. El Espantapájaros ofendido le dijo No es verdad. Yo, por ejemplo, no soy malo y soy un Espantapájaros. Y una vez más, el Espantapájaros se había quedado sin amigos. Esa misma noche, tomó una decisión. El Espantapájaros iba a cambiar de oficio. Ya no quería asustar más a los pájaros. El Lamo, al ver que su Espantapájaros hablaba, gritó. Aterrorizado despertó a todos los vecinos. Les contó que su Espantapájaros había cobrado vida y que esto solo podía ser obra del día. ¡Gracias! 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 El espantapájaros gritaba pero nadie le hacía caso Excepto varios cuervos que volaban cerca Uno de estos cuervos era el ciego Le dijeron que los vecinos de la aldea estaban quemando un pajar Donde se intentaba esconder un espantapájaros con una bufanda muy larga El cuervo ciego entonces explicó a sus compañeros Que este era el espantapájaros bueno El que le había salvado la vida Los cuervos, conmocionados por la historia, quisieron salvar al espantapájaros Pero era demasiado tarde y ya no podían hacer nada El espantapájaros murió quemado Los cuervos esperaron hasta el amanecer y cuando casi no había llamas Se acercaron a los restos del pajar Cogieron las cenizas del espantapájaros Y volaron alto, muy alto Y desde lo más alto Esparcieron las cenizas por el aire El viento llevó a las cenizas por toda la tierra Las cenizas volaron junto con todos los pájaros Y de esta manera el espantapájaros nunca volvió a estar solo Porque sus cenizas ahora volaban con sus nuevos amigos Y en memoria de la trágica muerte del espantapájaros El cuervo ciego y todos sus compañeros decidieron vestir de luto Y por eso desde entonces Todos los cuervos son negros En memoria del espantapájaros Que quiso ser amigo de los pájaros